hola de nuevo a todos chicos como estáis hace unos días hicimos ejercicios de escala de coordinación y como os prometí vamos a complicar un poquito vale tampoco mucho pero pero vamos a tener un poquito más de coordinación a ver si nos da la mente con él con el físico vale vamos a empezar hoy con pata coja doble es decir un apoyo en un cuadrado con la pierna el siguiente con la misma cambiamos 2 con izquierda 2 con derecha 2 con izquierda 2 con derecha 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 cambio 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ahí están ya vales siguiente ejercicio nos ponemos lateral vale y hacemos dos apoyos en cada uno de los espacios 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2. ¿Vale? Venga, lo hacemos rápido. Va. Importante movimiento de brazos también, ¿vale? Ahí estaría, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. Vamos a hacer dos apoyos fuera, uno dentro, pata coja. Dos apoyos fuera, otro dentro, pata coja, con la otra pierna, ¿vale? Ahí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí, ¿vale? Venga, intentamos hacer rápido. Va. Vuelta. En alguna creo que he metido la pata, pero bueno, esto lo metí en ir metiendo velocidad, ¿vale? Ahora, igual lateral, pero vamos cruzando por delante y por detrás, ¿vale? Lo que sería una bailarina, ahí. ¿Vale? Y hacia el otro lado. Venga, lo metí por rápido. Preparados, va. Cambio. Ahí estaría, ¿vale? Marcha atrás, ¿vale? Esto va cuidadito, ahí despacito. Bueno, voy a ver algo. Ahí, ¿vale? Ahí. Pisaremos alguna seguro, ¿vale? Venga, vamos rápido. Vuelta. Y ahí, ¿vale? Ahí estaríamos, como siempre os digo. Pues bueno, son cinco ejercicios, hacemos los cinco ejercicios seguidos, un par de repeticiones entre cada ejercicio, paramos un minutito, dos minutitos y hacemos otra serie. La serie, por la que vosotros podáis. Tres, cuatro, cinco, eso ya cada uno. Bueno, importante siempre, chicos, un poquito de calentamiento al principio, movilidad y un poquito de estiramiento después, ¿vale? Seguimos con nuestras clases. Un beso.